Wow, wow, eso era muy bien, vamos a seguir, sí, quiero mirar qué sigue, sí, vamos a mirarlo. Wow, wow, eso era mejor también, nunca he mirado a un mono bailar, sí, seguimos mirando, sí. Wow, algo está haciendo ese día mejor para el circo, sí, vamos a mirar qué tenemos a seguir a continuidad, sí, quiero mirar. Oh, hola, llegamos a ver, sí, wow, y aquí están mis amigos, así, naranja en el circo. Wow, amigos, ¿por qué están aquí? ¿Qué van a hacer? ¿Van a llegar para el circo? Sí, uno, dos y tres. ¿Qué es? ¿Qué es el grande? ¿Qué es el grande? ¿Qué es el grande? ¿Es la manzana pequeña? No, no se culpa, estoy haciendo con fuego. Oh, para, oh, quería hacer el fuego y que está viva, 50 pies, es go, es toronja, esto es muy, muy grande. Oh, no sé cuál es el grande, oh, amigos, ¿cuál es 50 pies viva en el cielo? Oh, ¿un nube? ¿Un nube? ¿No es malvarezco? Me gusta hacer un malvarezco en el cielo con su amigo Squash. Ay, no me siento bien. Sí, 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 sí. ¿Y qué es la mitad fruta y mucho? ¿Y qué es la mitad fruta y mitad animal? Es el osopera. Osopera. Oh, 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 oh. Mira, amigos, no están para esto Ni tienen un talento para esto No están como las otras personas Míralos, míralos otros Wow, esos que hablaré Sí, sí, me gustan los monos que hacen tecno Sí, todos quieren los monos que hacen tecno Y esos que hablo de... Oh, esos que tratamos de hacer Sí, tratamos de estar locos como seos Vamos a platicar Sí ¿Y qué pasó con tu amigo Squash? ¿Dónde está? Oh, no, no me interesa de eso Oh, tú debías matarlo Ah, no, 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 no Gracias por ver el video.